Delegación de sistemas de prospección en LinkedIn parte del video blog de Cate, así que acompáñame. Negocios en digital 975 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un viernes más, por fin viernes, como dice mucha gente, viernes 17 de junio del 2022. Vamos a hablar, ya saben, los días viernes les hablo sobre un resumen de todas las actividades principales que hemos estado realizando dentro de la agencia, como retos, hitos, cosas que debemos mejorar, pues una manera de aprender, ¿no?, bajo las experiencias de otra persona. Así que, bueno, espero que sea de su utilidad. Pero claro, no sin antes, ya saben ustedes, de invitarles a que si realmente lo que buscas es que lleguen a tu empresa prospectos calificados, ¿no?, ¿cierto?, para ambientes B2B. El trabajar un sistema de captación de leads en LinkedIn es una maravilla, es algo que es una realidad, es algo que sí se puede y que pues ayudará 100% a que tú puedas cumplir esas metas de venta. Esto es lo que nosotros enseñamos en las mentorías Leads for Sales, katiaman.com slash mentorías, echarle un vistazo para que puedan revisar la información, conocer más nuestra solución, nuestra formación empresarial y luego pues ver si podemos hacer sinergia juntos. Así que, bueno, con esta información vamos a entrar en materia. Como saben, los días viernes les decía, hablamos del videoblog de Katia y claro, el título para las personas que más se fijan en esos detalles, habla sobre la delegación de la prospección, del sistema de prospección en LinkedIn y es que les puedo mencionar que la semana anterior me parece que fue que hablábamos sobre cómo después de haber hecho una analítica profunda sobre todo lo que hemos trabajado este primer semestre, nos dimos cuenta que hay algunas cosas que debíamos ajustar. Hicimos dos ajustes respectivos en, pues, como les había dicho, ¿no? Hay tres lugares importantes o tres dimensiones a tomar en cuenta. Una, el perfil profesional y de empresa. Luego, los mensajes, el circuito de mensajes de prospección. Y el contenido y todo, validar si es que efectivamente este conecta. Y la tercera era la segmentación. Así que, pues, bueno, hicimos esos cambios. Y ustedes, amigos, no se pueden imaginar lo valioso que ha sido una explosión, un cambio. Es que es como, yo siempre me pongo a pensar para hacer una similitud, como cuando estás armando un carro. Bueno, armando un carro, pero bueno, cuando lo siempre están ensamblando, pues, bueno, que de pronto no arranca bien, que suena, que chirría por aquí, que no desarrolla, pero voy a hacer ciertos cambios, de ajustar ciertas tuercas, poner aceitito por ahí, despega y funciona súper bien, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ha pasado a nosotros, les puedo confesar. Si bien es cierto, y teníamos ya reuniones y estas cosas con los potenciales clientes, pero no era en el grado que nosotros estamos buscando de crecimiento para la empresa. Entonces, luego de haber hecho estos cambios, wow, es increíble el desborde de actividades que su servidora ha estado teniendo. ¿Por qué? Pues yo he estado liderando, yo misma he querido meterme de lleno en este, en el sistema de prospección para, pues, identificar los detalles, ir puliendo todo este tiempo, ha sido para pulir seguimientos, calificaciones, cómo se interactúa, cómo se trabaja con el CRM, en fin. Bueno, y todo esto una vez pulido y manejado, como les comento, pues, wow, ha sido una explosión increíble. Así que por eso estamos delegando, es decir, parte de mi equipo está comenzando a tomar estas actividades porque yo no me doy abasto, o sea, no me doy abasto del crecimiento que estamos teniendo. Así que estamos muy, muy, muy contentas, se vienen cosas grandiosas, increíbles. Así que nada, esto es parte, ¿no?, de estar trabajando en el día a día, de aplicar un sistema, de ir mejorando, optimizando, midiendo y, pues, bueno, eso. Por otro lado, nosotros seguimos en el diplomado de Sales Thinking aplicando muchísima información que hemos trabajado. De hecho, estamos estructurando nuestros esquemas de reuniones de negociación, que es tan potente, que esto realmente lo vamos a aplicar para cuando comencemos a negociar con, pues, empresas más grandes, grandes empresas, medianas empresas, corporaciones en las cuales queremos entrar a negociar sobre nuestras formaciones, ¿no es cierto? Así que eso, eso también, sobre todo el tema de las delegaciones. Hablando de entrevistas, hablamos con Dalia Saltos, les había comentado, pero de forma muy general. Como ella les decía, es una Tinker Deep Top Voices de la Townest Generation. Ella ayuda a potenciar la marca. Una entrevista muy bonita que tuvimos. Y también con Carolina Salinas. Ella es este cofundador de Clever Click 360. Y con ella hablamos sobre los beneficios del performance de marketing para empresas. Genial. Estuvo genial realmente. Así que, bueno, con esto nos despedimos. Espero que sea de su agrado. Si saben que este contenido va a apoyar a alguien, pues, compártanlo, por favor. Y a que están en los podcasters, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas. Esto nos ayuda a que sigamos creciendo. Y, pues, nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio más de Oportunios de Negocio B2B. Se les quiere mucho. Que tengan un feliz viernes y un feliz descanso. Chau, chau.